Cero para Laferrer. Pochettino pasa una vez más Herrera. Barrera para Suárez, se mete fuera de juego Romero. Por eso se frenó a Suárez, juega para atrás, la abeja corta, gana. Sin embargo, Zuculini la tiraron larga, pica Romero, va, va Romero. Suárez por adentro, Suárez por adentro, para Adela. ¡Gol! ¡Derriber! El quinto lo hizo Paradella. ¡River 5! Laferrer 0. Y en ese análisis individual hay que sumar a Paradella, que por cantidad de minutos y por cantidad de jugadores que han llegado a pelear chances, en otro caso, podría haberse querido ir, podría haber pedido la salida. Se lo nota con ganas, se lo nota decidido. Buen pase de Pochettino, Romero hizo el rulo que hay que hacer para no quedar enganchado. Pica siempre Romero, acá cruzó el área y Paradella del otro lado del suyo, donde está más cómodo.